No necesito verte más Que al menos hoy De su buena noche Sin dudar Que está sobre mí Pisando el sol Besando en vos Es igual para mí al fin Tu amor se secó en mí Quiebro mi cuerpo Sin dudar Estamos ahí Ciego por verte Otra vez Perdí la ilusión Perdí la ilusión Hoy ya no es solo Pensar por Tu amor es igual para mí al fin Tu amor se secó en mí Muchas gracias Muchas gracias